Bienvenidos a Fox 13 News en Español. de agentes cansados y estresados, pero ese día resultó en la muerte de una mujer después de un evento ilegal de carreras. Otras tres personas también fueron heridas después de un tiroteo en esa misma área. El video del incidente se puede observar que unos policías en el área no podían entrar a controlar la gran cantidad de gente presente. Por su parte, el departamento de la policía dice que una alta cantidad de llamadas al número de emergencias 9-11 también resultaron en que más agentes no pudieran llegar al área de Capitol Hill más rápidamente. La búsqueda continúa para una menor que desapareció. Al parecer, reportes indican que podría estar en el área de Burien, dándole esperanza a su familia. Malaya Dorsey cumplió 15 años de edad el día de ayer, pero no pudo celebrar con su familia. Fue reportada como desaparecida de Takuila el viernes. Algunos reportes esta semana llevaron a la investigación a Renton, pero la menor que encontraron ahí, ella no era malaya, y ahora una compañera de clase reportó haberla visto saliendo de un autobús frente a los apartamentos Woodridge Park entre Takuila y Burien. Algunas horas después, otra persona la reportó haber visto a la niña en el área del parque Hilltop, pero si usted tiene informes, por favor, llame el número de emergencias 911. En el condado Snohomish se busca a otro joven desaparecido. Él tiene 15 años de edad, se llama Iván Ramírez. Fue visto por última vez en el área de Mountlake Terrace. Estaba con un amigo, pero nadie lo ha visto desde el sábado. Iba vestido con un suéter negro, pantalones negros y zapatos blancos. Pero si usted ha visto a Iván, ¿no sabe dónde está? Por favor, póngase en contacto con la oficina del sheriff del condado Snohomish. Mientras tanto, en Seattle, la policía estatal pidiendo ayuda a la comunidad. Están tratando de encontrar a una persona de la tercera edad que también ha desaparecido. Al parecer, Armando Rodríguez, de 68 años de edad, salió de su casa poco antes de las 5 de la tarde el martes y nunca regresó. Fue visto por última vez sobre 3rd Avenue, vestido con una camisa color café, pantalones verdes, estilo camo y zapatos verde. Si sabe dónde está o lo ha visto, por favor, llame al número de emergencia, 911. La tienda Amazon Fresh le ha dicho a empleados que muchos de sus trabajos han sido eliminados de manera permanente esta semana. Amazon tiene 44 tiendas Fresh en los Estados Unidos, incluyendo varias en nuestra área. El periódico Seattle Times reporta que los trabajos eliminados incluyen líderes de zonas que son personas encargadas de áreas específicas dentro de estas tiendas. Personas que han perdido sus trabajos pueden pedirle un trabajo en otra área de Amazon o aceptar pago por haber sido despedidos. La compañía Amazon indica que todos estos cambios son parte de su plan para eliminar costos. Ventas de casas. En los Estados Unidos bajaron el mes de junio por la primera vez en cuatro meses. Las ventas bajaron por el 2.5 por ciento. Según expertos, el costo de préstamos y los precios altos del mercado han causado que personas decidan esperarse antes de comprar una casa nueva. Según Realtor.com, el costo mediano de una casa en Seattle es de 835 mil dólares el mes pasado. Un precio más bajo cuando lo comparamos al año pasado, pero mucho más alto cuando lo comparamos a precios antes de la pandemia. Una alerta el día de hoy para personas que pueden ser las víctimas de una estafa que involucra a beneficios sociales. Expertos dicen que criminales están logrando controlar beneficios sociales como fondos otorgados por el gobierno o vales de comida. Al parecer están pirateando agencias del gobierno o robando informes de tarjetas de los consumidores y ahí usan esa información para robar dinero. Agentes del gobierno dicen que pandillas de otros países son responsables de este tipo de estafas en muchas ocasiones. El parque Kennedyll abre de nuevo en Black Lake. Niveles altos de bacteria habían causado advertencias a la comunidad, pero ahora el gobierno dice que esos niveles de bacteria han bajado y están en un lugar aceptable, pero siempre recuerde revisar la situación antes de ir. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen día.